¡Hola! Hola Mariani, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Donde los vine a encontrar Quería filmar este momento, este saludo Estos son los regalitos para la familia Pero yo estaba diciendo, ¡ay mentira! ¡Qué rico! ¿Vamos? Les presento a mi tío Hola Gregory, encantado de conocerlo, Mateo Igualmente Mira que nos traje el tío Eso les traje un obsequio Espero que les guste A que no les gusta la notera Bueno, me alegro Cuando nos conocimos con Mariani en Florianópolis Que es de donde yo soy en Brasil Nosotros teníamos 100.000 seguidores, creo Y el canal creció mucho y hay mucha gente que no te conoce Entonces, Mariani, ¿te querés presentar Mariani? ¡Hola! Yo también hago YouTube y me gusta viajar muchísimo Mucho gusto Mariani tiene su canal de YouTube Que se lo dejamos acá para que la sigan Pero también es nuestra amiga personal Porque nos conocimos en Florianópolis en Brasil Hace más o menos, ya casi un año va a ser Y dio la coincidencia de que ella vive en Venezuela Vive en el barrio de Petare Que es donde vamos a ir hoy a conocer Y bueno, justo nos encontramos en el mismo momento Acá en Venezuela Y nos invitó a ir a conocer un poco más de su barrio La cultura y a nosotros nos pareció re buena idea Así que para allá nos vamos hoy ¡Sí! Y aparte de hacer un video hoy que nos interesa mucho hacerlo Nos gusta conocer más la cultura Vamos a estar al lado de nuestra amiga ¡Claro que sí! Es decir, que vinimos con una expectativa mucho más abajo Preocupado, con miedo Y nos dimos cuenta de que no es lo que realmente comentan en la televisión O sea, nos sentimos tan a gusto como cualquier otro país ¿Verdad? Latinoamericano que ya visitamos Porque a veces uno se llena de mucha información de internet Que en realidad no es la correcta Hay que ir al lugar y visitar y explorar para poder entender Cualquiera puede creer que para acá no se puede pisar Pero en realidad, pues sí Y te digo, nos está encantando Les encanta Y mira, yo sin cinturón Yo también me lo voy a poner Y ahí vamos, vamos en camino Acá estamos entrando ya al barrio Petare Pero en la parte colonial Creo que no dijimos todavía, Mariani ¿Qué es Petare? La gente no sabe qué es Petare en Venezuela Es un barrio, una comunidad Bueno, Petare es un municipio compuesto por 2.000 barrios Por eso lo vemos tan grande Pero Petare no es un barrio como tal O sea, es un municipio Que tiene medio millón de habitantes, más o menos Sí, tiene 402 años de antigüedad Y este es como el centro Esta es la zona colonial Acá donde, digamos, el barrio comenzó ¿No es cierto? Exacto Después se fue extendiendo Para después donde vamos a ir a conocer Que es donde vos vivís Exacto Las casas, ¿verdad? Donde vive la gente Ahora acá es más turístico parecería Exacto Bueno, sí, está muy bueno ¿Qué hay ahí? ¿Una iglesia? Vamos a ver la iglesia Está cerrada La abren los domingos Está cerrada la iglesia Hermosa No sé por qué Mateo ama tanto a las iglesias Mariani, yo soy fanático de las iglesias Sí Todo lugar que voy para ahí yo entro a la iglesia Agradezco y me voy Pero esta está cerrada y no voy a poder entrar Y acá también hay unas casitas antiguas, ¿no? Sí Son como al estilo de la época colonial Tiene como un estilo bastante como español Así es aquí Pero ya está compuesto por... O sea, ahí no viven personas Sino que ya hay consultorios Que sí, odontología, ginecología y todo eso Muy bueno Muy lindo ¿Te gusta mi amor? Sí, las casitas coloniales Está lindo, ¿no? Hermoso Tranquilo también acá Sí, la gente mayor viene Si toma su cafetito Y los domingos hay más vida Porque la iglesia abre Y bueno, este es Petare en el centro Ya llegamos O sea, este es el centro de Petare Prácticamente la zona colonial Centro, centro Cerca está el metro también Entonces lo hace como más accesible Para llegar aquí Muy bueno, che Muy lindo Miren, ya tenía muchísimo tiempo Que no venía a Venezuela Tenía como meses afuera Y ahorita he venido Y también hay muchas cosas Que para mí son nuevas Y por ejemplo Esta plaza no tenía wifi antes ¡Eh! ¿Tiene wifi? Ahora tiene wifi ¡Qué bueno! ¿Wifi gratis? Sí No, me voy a venir acá A subir los videos Bueno Uy, se está largando a llover Bueno, nos agarró el agua, che Acá estamos los cuatro abajo Vino fuerte, eh Se nos terminó el tour ¡Ja, ja, ja! Mirá la gente toda ahí Arrinconadita para no mojarse Qué lindo los paragüitas Mirá, Matos ¿Qué? Necesitaba esto Ah, mirá Pónganse abajo de los paraguas Si no se moja Le hicieron uso de los paraguas O lo menos Lizana, no olvidamos de contar un secreto La VPN es SubShark Para los que no saben Una VPN es una red privada virtual Que te ayuda a conectarte A servidores de diferentes países del mundo Estando en tu casa Está regalando seis meses gratis Por el mes de noviembre Que es Black Friday Una promoción increíble ¿Pero para qué sirve, Mateo? Si quieren Conseguir pasajes aéreos más baratos Desbloquear contenido Que en tu país No lo podés acceder Navegar de forma segura Para que los hackers No roben tus datos O acceder a promociones Por ejemplo Que en tu país No están disponibles Entre muchas otras cosas más Bájense la VPN SurShark Con el link En la descripción del video Que le dejamos Y con el código en pantalla MIL Consigan los seis meses Que está regalando Solo por este mes Nosotros que viajamos mucho Vos siempre querés ver Los partidos de fútbol Exacto No podés No puedo Entonces Usás el VPN Y los podés ver Bájenselo ahora mismo Está muy bueno Y aprovechen los seis meses Que está regalando SurShark En este mes Acá estamos Lo que es petare 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 Ya estamos dentro del barrio Pueden ver el movimiento Que hay Es una locura De gente Mucho comercio Gente comprando Caminando Niños Familias Se ve de todo Mucho movimiento Vimos también Bastante policiamiento Así que la zona Parece que está Por este lugar Bien cuidada Le voy a preguntar A Mariani Que a ustedes Pero con todo respeto Pero a nosotros Nos dijeron Que Petare Era como el barrio Más peligroso de Caracas En este momento Adentrando acá Yo por lo menos Me siento bastante tranquilo Veo un barrio Normal Lleno de gente Niño Familia Y no sé Quería saber si realmente es O lo fue Y no es más Lo fue Pero ya no es Ya como dice mi tío Lo que le quedó Fue la fama a Petare Pero en realidad Yo me siento más segura Que antes Y todo eso Como te digo Yo apenas estoy como llegando Y he visto como el cambio He notado la vibra Y no Yo me siento Ve gente caminando Con niños Las personas Yendo a su trabajo Y todo Esto mejoró En los últimos años Hace poco tiempo En los últimos años Yo diría por ahí Como tres Porque hace cinco Seis Estaba todavía la crisis La situación Yo te digo Que antes de yo irme Estaba realmente peligroso Que yo tenía que salir Obviamente a las tres de la mañana Con mi mamá A hacer mercado Y agarrábamos el bus Y ahí una vez nos robaron Mira Una vez robaron a mi mamá Y en una semana Al día siguiente Me llevó Porque me tocaba Por mi número de cédula Y nos volvieron a robar Y mi mamá le dijo Yo ya no tengo celular Ya me robaron la semana pasada Pero bueno Ya esas cosas Han cambiado mucho Yo ya me montaba En los buses Porque a las tres de la mañana Hacían mercado ¿Es la hora que se sale? Porque sí Para hacer la cola Para poder comprar Como a las nueve de la mañana Para poder encontrar Dos harinas Y una pasta Algo así Eso fue cuando la crisis Eso fue cuando la crisis ¿Me entiendes? En la crisis En ese bar Sí ¿Y hoy en día? Más temprano Hoy en día no No, hoy en día Tienes que ir a un mercado Y ves todo full O sea, hay más mercadería Que gente Con los precios altos Pero hay cosas Productos Que es lo importante ¿Qué opinas, Lizana? ¿Qué opinas, Lizana? Es fuerte Lo más fuerte Hasta ahora Era cuando una taxista Dijo que mi hija Está cruzando el Tarjan Eso me partió el alma Acá ya estamos llegando Cerquita de la casa de Mariani Mirá la vista que hay de acá Qué buena Lizanita está quietita Ahí analizando nomás Con el radar Con el radar Estonio prendido Nosotros estamos hablando Hablando, hablando Lizanita Lizanita ya va Computarizando todo En su cerebro Observando Ya creo Esto es otro mundo Para Lizana Es otro mundo Mariani Dale el regalo a tu mamá No te lo vas a comer vos ¿No? Ay, dejé la ventana baja Chicos Me olvidé de cerrarla Ok, vamos Llegamos Hola Madeleine Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Esperándome Esperándome Qué bueno Te trajimos un regalito ¿Cómo le va Madeleine? Un gusto Muy bien Mateo me llamó Sí, sí ¿Todo bien? Ya, Mariani Ella se llama Lizana ¿Cómo estás Lizana? Estoy bien Y ahí está Mariani Pero mirá Este regalito es para Madeleine Ah, ya Es para Madeleine Muchas gracias por recibirnos en su hogar Humildemente Pero bueno Ahí estamos Pero muy felices Muchas gracias Siempre con una sonrisa Muchísimas gracias Que nos caracteriza Bueno Vamos Si la casa empieza desde aquí ¿A quién empieza a quién? ¿La de Mariani? ¿A quién empieza? ¿La de Mariani o la del tío? Esta fue la paterna La materna La que hicieron nuestros padres Después Nosotros seguimos con tres robas Ah, ok Mi abuela vivía aquí Wow ¿La abuelita ya no está más? No Como dijo Mateo Que en Brasil Viva ¿En Brasil? Sí Por eso digo que me recuerda mucho Venezuela Brasil Porque las familias Compran un terreno Y viven todas juntas La mamá El papá El tío La tía La abuela Los primos Y acá en Venezuela Hacen lo mismo Van construyendo para arriba Van construyendo para arriba Entonces Primer planta vive Mariani Arriba vive el tío En el otro En el otro vive la abuela Y así por delante Perro que ladra no muerde Mariani ¿Cuál es tu casa? ¿Gregorieta? Ah, pero qué lindo hogar Me encanta Mi casa Gracias Mariani Me encanta Precioso Mi casa tiene dos cuartos Ahí yo dormía con mis hermanos Este era el cuarto de mi mamá Y mi papá Ah, qué hermoso Lo puedo enseñar A ver Che, yo Mariani 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 Mariani, yo no quería decir Póbelo porque soy curioso Está un poquito desordenado Ah, bueno Mira Mariani Nuestro cuarto es siempre un quilombo Que no te da una idea Ahí dormíamos mis hermanos Y yo somos tres Bueno, re bien ¿No? Lindo Guau Qué vista No me había dado cuenta Que habíamos subido tanto Estamos re alto Me recuerdo cuando fuimos a Como una trece Como una trece en Medellín Sí Sí, parecido Che, Mariani Te hago una pregunta Por ejemplo Cuanto más alta la casa Mejor la vista ¿Más cara también? No ¿O no? No, cuanto más cerca el centro Más cara la casa Exactamente, sí Yo preferiría vivir más arriba Para tener mejor vista Ah, aquí sí ¿No es cierto? Sí Y bueno Tienes que caer con suerte Porque aquí llega el agua Nada más una vez al mes Tienes que tener tanques Y recolectar tu agua Porque no llega todos los días En Venezuela en general No es así Pero cabe resaltar Que estamos en un barrio No planificado No planificado O sea, tú misma Tienes que abastecer Tus tanques de agua Sí Se abastecen Sí, aquí hay uno, dos, tres tanques Para poder vivir bien Mariani ¿Cómo haces para llenar Esos tanques de agua? O sea, ¿de dónde viene el agua? De la tubería De allá Sí llega Pero llega una vez al mes Entonces tenemos que recogerla Ah Pero Mariani Para recogerlas Tienes como un motorcito Algo que te chupa el agua Una bomba Una bomba eso, ¿no? Allá abajo hay una bomba Ah, bueno Pero con cuatro tanques Tirás un mes Oye, sí Depende de la cantidad De personas Yo por ejemplo Que me baño nomás Una vez a la semana ¿Cuánto me duraría los tanques? Mateo Tú necesitas Medio Sí ¿Esta es la vila? ¿O cuál es? Sí, esa Hasta allá arriba Che, Mariani En tu casa ¿Se puede ir más alto todavía Para ver más vistas? Cuento lo más alto Que se puede ir No, más alto se puede En la quinta de Borges ¡Guau! Y bueno, interesante Me gusta mucho Que estén aquí conociendo Nosotros también Muy emocionada Lizanita, ¿cómo te sentís? O sea, para mí es muy diferente, ¿no? Pero me siento bien Porque estoy acompañada Y no Tal vez sola No vengo, ¿no? No, sola, sola no Aparte tienes que estar pendiente A dónde te metes Porque hay una zona Esta zona es tranquila Pero hay otras Un poquito más tensa Claro Entonces hay callejones Donde no puedes ir Acabo de resaltar Que no es un lugar turístico Bueno Para mí ustedes Tienen un acento muy plano Que ese acento Fácil de entenderlo, ¿no? Cuando ustedes hablan No cantan tanto O no inventan tantas palabras En carajas Sí, como un acento A ver, vos Lizana Que sos de Estonia Sí, entiendo todo ¿Entendés 100%? O sea, tienen sus palabras Que son nuevas Pero el acento sí ¿Viste? A mí se me salen los colombianos Pero ya he mejorado bastante Yo no siento que tenés Nada de colombiano, Mariani Pues sí Todo el mundo Aquí en Venezuela Sí, sí Habla colombiano ¿Ustedes se dan cuenta? Por ejemplo Yo entro acá y no digo De dónde soy Y empiezo a hablar No, de una vez ¿Qué? ¿Sí? Che, che, che Y por ejemplo Si ella entra acá y no habla ¿De dónde dirían que ella es? Sin hablar Sin hablar Y tú la ves en la calle Puede ser venezolana ¿Qué? Puede ser Porque si hay Ah, en la colonia Tobán O si no O si no rusa ¿Rusa? ¿Aquí dónde vienes tú? Ah, sí Che, pero no te presentamos todavía Kenyer Kenyer es el primo De Mariani De Mariani Ahora está presentado Y nos invito a ver otra vista Desde su casa Guau Guau ¿Tú vienes a hacer algo aquí? ¿Qué dinero andás? ¿Qué hay ahí? ¿Un galpón? En el jardín de arquería Ah, ¿de tu papá? Sí, mi papá Ese fue inteligente Colgó toda la ropa Uno al lado del otro Mirá Guau ¿Qué organización? Súper No, y por colores Por colores Es una persona muy metódica Me encanta ¿Tenés una vista privilegiada acá? Sí Y los atardeceres aquí son brutales A ver, a ver ¿Qué está haciendo Mariani? A ver, a ver Aquí Guau Con aceite ¿Quién diría que Mariani cocinaba? Yo pensé que solo era tu mamá Te comiste una mejor arepa ¿Cómo? Te comiste una mejor arepa ¿Sabés que todavía no la probamos en Venezuela? ¿No? Solo la hemos probado en Estados Unidos No, tienes que comer arepa Yo quiero probar la arepa venezolana Ah, pues Mirá, Lizana se ríe Mirá, Lizana se ríe Digo cachapa, arepa Y se ríe yo A Mateo le encanta la yuca A mí Ah, no ¿Sabés lo que más me gusta de Venezuela? La yuca venezolana Ah, no A ver Ay, le son un chinazo Che ¿Sabés lo que más le gusta a mi novia? La yuca venezolana Ah, bueno Tienen que hablarlo No probé ¿Por qué? Si la probamos Los dos la probamos ya ¿Qué pasa, Mariani? No entiendo No, nada No entiendo A mí me gusta bien dura ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico! Son empanadas Pastelitos, sí Pastelitos Pero, Mariani, ¿lo hiciste vos o lo compraste hechos? Eso viene la masa fácil Ya hecha Y ya le echas queso, lo que tú quieras ¿La cerrada y la fruta? Sí Yo cocino, yo cocino Bueno, más o menos Más o menos A ti, Lizana ¿Te gusta la yuca también o no? Sí ¿Sí? Muy rica Por el chinazo Tú tienes que decir Antes de ser para Tienes que decir Por el chinazo Voy a decir algo Pero Para que no me Para bloquear Para bloquear el chiste Exactamente Pero a mí me gusta decirlo Sin el chinazo Esto lo llevamos Para la meridona del colegio Es igual de rica Como la yuca Qué rico Y adentro tiene quesito Ajá ¿Cómo, Mariani, naciste acá? ¿Toda tu vida que te criaste y viviste acá? Sí Aquí mismo O sea, todos los recuerdos de tu infancia están por estas calles Sí Exacto ¿Acá qué hay? ¿Otra casa? ¿Otra vecina? Ahora hacia el estadio Hasta el basbol Sosbol Sosbol Vamos todos juntos porque nos gusta caminar A mí me encanta caminar, Mariani Es así que yo mantengo la silueta Ah, bueno Entonces aquí te van a crecer las nalgas grandes Siempre quise tener las nalgas bien grandes, Mariani ¿Qué dice Lizana? O sea, no quisiera que tengas más grandes que yo Qué raro En Venezuela no dicen Te doy la cola Llevar falda A Mateo le gusta la yuca y te da la cola Sí Ah, ok Tú dirías que te gusta la yuca dura Dura y dar la cola No Me gusta bastante dar la cola No, Mateo, ya no sigas hablando ¿Qué es dar la cola? Es como llevarte Un aventón Exacto Un aventón Ah, yo hago así Así A mí me encanta la yuca dura y dar la cola en Venezuela Ah, bueno Y solo en Venezuela, ¿no? Y solo en Venezuela Entonces el plan ahora sería bajar esta calle para ir al estadio de Sosbol Sí Correcto Llegamos al 24 de marzo Bueno Pero las direcciones, ¿cómo se manejan? Eso te iba a preguntar Esta es la escalera San Juan Esto tiene varios nombres Esta es la San Juan Escalera Azul, Escalera San Juan 24 de marzo Es como toda una ciudad Un sector, sí, son sectores Son sectores Y vos, mi amor, te vas memorizando el nombre de la escalera ¿Entendés? Por vista Por vista ¿Qué hay acá? Otro Sales a otro lugar, a otro barrio Está conectado Wow, Mateo ¿Qué? Cuando subís todo eso te van a crecer unas nalgas Ay, Dios mío Qué rico Me voy a poner los pantalones bien apretados Bueno Estudié en un Fe y Alegría Eso es un Fe y Alegría No estudié ahí Pero Fe y Alegría es como una organización de colegios Semi privados O sea, y están en lugares así, en barrios ¿Por qué le dicen Fe? ¿Por qué es religioso? Sí, es religioso Ajá ¿Como colegio católico, sí? Exactamente Pagaban muy poquito en el colegio donde estudiaba Pagaban muy, muy poquito ¿Cuánto pagaba? Nada ¿Tipo un dólar al mes? Sí ¿Era bueno el colegio? Era muy bueno Fe y Alegría es bueno Tuve muy, muy buenos profesores Ahorita no sé cómo se da la educación por la falta de profesores porque no les pagan bien Pero Fe y Alegría en mi tiempo era bueno Qué bueno Lizana, ¿todo bien? Sí ¿Estás bien mi amor? ¿Cómo te sentís? Sí, me cansaron los pies Ah, ¿viste? No, Lizana Eso porque nunca hacemos ejercicio Sí, hay gente que se sube estas escaleras todos los días Como por ejemplo mi mamá que trabajaba por José Feli Le tocaba hacer todo esto para cortar camino Mirá, ¿te puedo decir algo? Sí No hay mejor ejercicio que subir escalera, dice Te juro, te das, por más que es duro, pero te da salud y te da buenas nalgas Imagínate Y te tenés que ahorrar la cirugía estética Que cuesta cada día más caro Así que yo me voy a venir a subir acá a ver si me crecen las nalgas un poco Pero a ellos no les gusta la idea No, Lizana dijo que no No, no va a venir solo porque Lizana no viene con ti Lizana no va a venir pobre Es que no va a tener más nalgas que yo No, no Es verdad Eso no es posible Si no, ¿qué pasa? Todos los ojos van a ir hacia mí Y no hacia ella Eso es lo que pasa Va a haber una disputa de ojos Acá hicieron un clip musical de Yandel ¿Quién es? Yandel es un reggaetonero muy famoso Acá, ¿qué sería? ¿El centro del barrio? ¿De tu zona o no? No, este es otro barrio diferente Allá estábamos Guau, bajamos rápido, ¿eh? Después para subir va a ser el problema No, subimos por otro lugar Ok, te digo que todo está como aparentado Me tiemblan las piernas A mí también Todavía Bueno, toca subir, vamos a ir subiendo No ¿Cómo? Papacito, no graes marito Ah, bueno Acá ya estamos llegando Falta poco ¿Cómo está mi amor tanta escalera? No está fácil, ¿eh? Yo siento que los pantalones ya me están apretando De tanta nalga que voy haciendo Sí, ya también Subiendo No está fácil El perrito Ay, qué lindo Pichicho Pobrecito Está durmiendo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Mirá a la velocidad y con la dirección que la lanza Hay que ser bueno, ¿eh? Mirá Mirá Este es el famoso Sosbol Sosbol ¿Ya había visto algo así vos, mi amor, en la vida alguna vez? Traduciendo es bola suave Porque la lanzan de abajo Porque la lanzan de abajo, entonces es más suave La otra, el béisbol, viene más rápido Mirá Fijate Mirá cómo la tiran Hola 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 Nunca había visto una partida de dominó, perdón Estoy de turismo acá conociendo Muy popular este juego acá Es popular el dominó acá ¿Se juega mucho? Sí ¿Más que el fútbol? Sí ¿Sí? Guau A ver cómo se juega Porque Ah, mirá Es tan rápido, ¿eh? Stephanie ¿Piensan rápido? ¿Rápido? No, a mí me iría media hora hasta que busco ¿Cuál tengo que...? Chao, gente Hasta luego Gracias Chao Bravo ¿Viste? Yo jugaba en Estonia pero sola Porque no tenía con quién jugar Pobre Lizana A la casa Y en la casa Yo te acompaño a Lizana ¿Sí? Che, tendríamos que ver un partido De Mariani contra Lizana ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que unir los mismos colores? Re burro era, ¿viste? Porque son todos blancos Los números Era re burro el chico, ¿viste? Mariani Son los números, Mateo Después jugamos Después jugamos, mi amor Dale Ahora vamos a sacar un poquito de nalgas subiendo Otra vez Claro que sí Estábamos hablando que obviamente acá nosotros estamos pasando bien, ¿no? Porque estamos con conocido todo Pero obvio que hay que tener precaución Si uno va a venir acá Muchos callejones Mucha salida Hay lugares que por ahí uno no debe meterse ¿No? Porque no conoce Y si no te conocen también por ahí La gente se puede asustar No sabe quién so, a qué venir Es un barrio muy grande Una comunidad que vive todo tipo de gente Y uno tiene que respetar eso, ¿no? No es que yo voy a petar Porque ya mucha gente Yo conversan, me voy a meter a petar O sea Mateo Lizana, van y me voy a meter a petar No Ya, hay que conocer a alguien Exacto Justo un poco antes nos pasó que una señora acercó y dijo No graban aquí Claro Exacto Para avisar Bueno y nosotros agarramos, bajamos la cámara y listo Sí Y ya Pero pendiente los demás cuando vengan Exacto Lizana pisó en la mina No No Ay, qué poco Pisaste la mina Lizana, mirá Justo eso Vas a tener mucha suerte ahora Mariani, viste que tuvimos ahí un momentito de tensión en todo el día Y fue una tensióncita pero tuvimos Yo te quería preguntar, vos naciste acá ¿Vos sentís miedo así o para vos ya estabas como normal? No, mucho miedo Que yo sea un barrio no quiere decir que no sienta miedo Al contrario, siento más Por todas las cosas que yo he visto, por todas las cosas que he vivido Yo soy muy nerviosa, yo a cualquier barrio no me meto Uno nunca se acostumbra Exacto, no, yo no Yo por aquí te estoy acompañando y eso es porque yo conozco, ¿me entiendes? Sí Y sé por dónde te meto y todo eso Pero en realidad yo a otro barrio lo dudo ¿Tú no irías sola a otro barrio? No, porque yo no soy Superman Yo no soy, cuando algo es peligroso es peligroso y ya No importa que tú seas, no sé, la mujer maravilla, ¿no? Yo soy mortal A mí sí me llega a pasar algo ¿Pero caminarías sola por este barrio? Yo, siempre Ah, casi siempre Ah, ok, ok Pero por otros lugares que no conocen, no No, aquí yo ya conozco A mí me conocen Claro Pero en otro lado lo dudo ¿Vos, mi amor, cómo te sentiste en ese momento? La verdad que no sentí mucho No, porque vos Lizana sos más de ver para reaccionar, no sos tanto de imaginar Claro O sea, si veo algo que asusta y sí, me pongo nerviosa Claro Pero como no vi nada Lizana es así Ella tiene que ver para, ella no imagina cosas Sí No, ellos sí Lo ven, lo creen, si no, no Mira, sí le pusieron un arco a los chicos al frente para que juegue Ah, qué bueno Un poco peligroso porque es una vía como principal Pero está bien, ellos tienen precaución Porque cuando yo era pequeña, yo jugaba aquí ¿Vos jugabas ahí al basque? Ah, yo jugaba de todo, ¿verdad? Jugaba con ellos ¿Quieres jugar? ¿Puedo probar un tiro? Sí, va ¿Un tiro nomás? Gracias, amigo ¡Wow! ¡Gracias! ¡Es bueno, eh! Impresionando a Lizana Gracias, amigo ¡Ajá! ¡No! ¡Mateo! ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Dale! ¡No! ¡Mucho poder! ¡Mucho poder! ¡Mucha fuerza, amigo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No creo! ¡Va, va, va, va! ¡Bueno! ¡A ver, Lizana! ¡Rebota la rebota del piso! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Anda un poco más cerca si querés, Lizana! ¡Ella quiere caminando! ¡No! ¡Ella quiere ir al lado largo! ¡No, es alto, pero no llega! ¡Esto es mejor que yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Una más, Lizana! ¡Ah, bueno! ¡La última, la última! ¡La vencida! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, mi amor! ¡Demasiado! ¡Mejor el dominó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquel tanque hoy es un refugio? Sí. Pero antiguamente era un tanque de agua. Un tanque de agua se abrió y todas esas casas se las llevó. Pero... Y ahorita no está en funcionamiento. El tanque está vacío. ¿Era el tanque de agua potable? Para... Para toda la zona. Sí. Y se explotó... Se abrió un hueco y ahí no lo llenaron más. ¿Y las casas se voltearon? Sí, sí. La mayoría de estas casas, como a la mitad se las tumbó por completo. ¡Oh! Hoy está todo vacío, ¿no? Hoy está todo vacío. Está invadido. Lo invadieron y... Está invadido. Es una casa de alguien ahí. Es casa, sí. Es un refugio. Es salvaje esa montaña. Hay culebras. ¿En serio? Yo subí el domingo allá porque tiene para hacer senderismo. Y había una culebra muy grande, una tragavenada. Mariani, ¿qué otro tipo de animal se puede ver ahí? Esos pájaros que vimos con Lizana, los... Las guacamayas. Sí. ¿Hay ahí también? Los papagayos, sí. Venado. Hay venado también. Y los tigritos estos. Los que parecen un gatito. Un aguardo. ¡Qué lindo! ¿Tú fuiste a subir ahí caminando a la montaña? Sí, puedes hacer senderismo. ¡Qué bueno! Es muy, muy chévere, sí. ¿Nos sacamos una foto acá? Ay, mira yo todavía, mi niña interna. Ya divirtiéndose, Mariani. Bueno, vamos a probar ahora la cerveza polar. Y voy a celebrar dos meses que no tomo tomando una cerveza. Es que vos, un brinde a los amigos. Brinde. ¿No querés probar? No. La cerveza no me gusta. Muy rica, refrescante y baja, suave y rápido. Pero un juguito para Lizana siquiera. No. Porque no pasamos. ¿No hay cerveza, cerveza y Lizana? ¿Saben qué hay que analizar? Una malta. No. Una malta. Maltín. No, mi amor. No quiere. No quiere nada. Las cuatro cervezas costaron dos dólares con ochenta. O sea, cada cerveza cuesta menos de un dólar. Por cinco dólares te dan ocho cervezas. Sí, ocho cervezas. ¿Por cinco? Sí, coloco. ¿Qué tal las devuelvo acá? ¿Verdad? Sí, por favor. Este sería el mercado del barrio. El mercado del barrio. Sí, de aquí, carnicería, charcutería, cereal. Todo. Ahí están los quesos que le ponen a cachapa. Tiene todo. Tiene todo el mercado. Sí. ¿Cómo trabaja, no? Está lleno. ¿Quién es el dueño? ¿Alguien de acá del barrio? Sí, claro. Tengo una duda. ¿La gente acá en el barrio paga con dólares o con bolívares? Las dos cosas. ¿Cómo se mueven? Porque venga, dólares. ¿Qué hay más? ¿Bolívares o dólares? Dólares. Dólares. Y así no, porque si pagas con dólares, pagas lo que es y ya. Pero en cambio con bolívares, puede que haya gente que te cobra el bolívar en 35, 36, 37. ¿Es más barato con dólares? Sí. Te cobran lo que es. Tres dólares, tres dólares son. Se me acaban los dólares. ¿Qué hago? Yo no sé dónde vas a sacar dólares. ¿Vivo con bolívares? ¿Puedo ir a un cajero electrónico y sacar bolívares? No. Y máximo te van a dar como ocho dólares nada más. ¿Puedo pagar con la tarjeta de débito? Ah, sí, claro. Ah, bueno. Entonces no gasté los dólares. Bueno. Yo ya me lo gasté todo. No. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Prueba. ¿Qué es eso? Prueba, lo prueba. Prueba, lo puntuchito. ¿Me va a amarrar? Después que lo pruebe me amarra. El don. ¿Qué es, ron? Ron. ¿Cómo se toma? Pásala. Mira, el don, güey. Un poquito fuerte. De hombre. De hombre. Entonces para mí no es. Que yo soy medio medio. Muchacho. Muchacho. Gracias, amigo. Dios me lo bendiga. Mi hija. ¿Su hija? Hola, ¿todo bien? Chévere. ¿Todo chévere? Sí. Qué bueno. Usted es vecino de Mariani. Sí. ¿Sí? Sí. Amiga. Todo. ¿Conoce a todo el mundo? ¿Cómo? ¿Y de dónde venía ahora? ¿De trabajar? Estamos en Guatiles. Guatiles, papá. Guatiles. ¿Otro barrio? Para abajo. Gracias por el trago, ¿eh? Estamos a la orden. Gracias. Dios me lo bendiga, ¿eh? Estamos a la orden igual. Bueno. Dios me lo que yo lo acompaño. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hola, papá. ¿Qué está pasando acá, Lizana? Estamos hablando con Guatiles. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mateo? Él es muy enamorado, pendiente. ¿Se enamora? Es enamoradizo, él. Sí. ¿Enamoradizo? Azul, verdecito. ¿Usted vive ahí también? Sí, sí. ¿Usted se enamora fácil? Más o menos. Más o menos. No puede decir mucho. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Willy Aponte. Willy. Muy bien, Willy. Un gusto, Willy. ¿A usted le ha parecido bonita la dama, Willy? ¿Esta? Sí. ¿A dónde va? ¡Ah! Sí le gustó. Sí le gustó. ¿Sí te gustó, Willy? Te pusiste colorado, Willy. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Gracias, Willy. Gracias. Disculpa. Soy medio chistoso por ahí. A nosotros nos gusta la yuca bien dura. A mí. Me gusta la yuca venezolana dura, ¿eh? Pero dura. La bien dura. Pero... Me gusta blandita. ¿Blandita? A mí me baja mejor dura. Pero ¿de qué yuca no hablan, Lizana? Yo no entiendo. Yo hablo de la yuca del restaurante. ¡Bueno! ¡Ah! ¿Usted también? Ah, no, claro. La que se cosecha. Ah, esa. Sale de la tierra. Me encanta. Me encanta que me la sirvan bien dura. Pero a mí no me gusta frita porque la blanda. ¡Ay, chamba! Y ahí no le siento el mismo sabor. Hasta con la raíz se le gusta. A mí me gusta con raíz y todo. Nos la hemos presentado, pero acá estamos adelante. De Yamilé. De Yamilé, que básicamente como si fuera ya más un miembro de la familia. Es amiga. Y ahí estábamos hablando porque a Yamilé también le gusta la yuca. ¡Dura! No, dura. ¡Coca! Yamilé, ¿a usted no le gusta la yuca dura? No, me gusta blandita. Como toda venezolana. ¡Ah! Y grande. ¡Ay, grande! ¡Ay, chiqui huevo! Los huevos están bien duros. Y a mi lego... ¡Blandito! ¡Blandito! Mi miedo es que a mi novia le guste la yuca venezolana y ya no le guste más la yuca argentina. Tengo esa preocupación, ¿viste? Por eso no se la he dejado probar. Ah, ok. ¿Estás probada loca? Ya la vas a probar. Con la sopa. ¡Ay, qué risa! Me duele la boca de tanto reírme. Juego, pero yo no sé jugar. 6 con 6, 5 con 5, 1 con 1. ¿Qué hay que hacer? Juntar los números. Claro. ¿Pero cuál es el truco para que ellos pierdan? Yo quiero ganar nomás. Si tú quieres... Si juegas conmigo, gana. Los más básicos. Si tienes un doble... La lógica es esta, claro, ir siguiendo el 2-2, el 6, el 3, el 2-3, el 1. No entendí. ¿Yo puedo ver tus fichas, Mariani, para que pierdas? No. Nadie puede ver las fichas de nada. Son 7 fichas las que tienes que agarrar. 6, 7. ¿Vienes a jugar, Mariani? ¿Dónde hay algo? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Puedes jugar o por el 6 o por el 4. ¿Así? ¿O no? Excelente. ¿Está correcto? ¿Entendiste, Lizana? Mucha confusión. Tienes que ir a menos lanzando lo que tú crees que tu compañero tiene. Pero tienes que bloquearle a tu contrincante. En este caso, somos Lizana contra ti. Yo suelto, equipo. Claro. Sí. Me acabo de enterar. Bueno. ¿Eso quiere decir que vas a ganar? No, mentira. Y hay que tratar de sacar todos los dobles, porque a veces te trancan la jugada. El perro me está chupando la pata. ¿A quién le toca? Es para Yami, pero no puede ayudar. No, bueno, yo no te voy a ayudar. ¿Yo tengo que bloquear a vos o a ella? A ella. El procesador, Lento. Mira, voy a hacer un bloque. Voy a bloquearla, mira. Quiero ver, a ver si tiene este color ahora. ¿Quién dijo que no era bueno? Ajá. 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 Yo puedo jugar aquí porque es 2 o aquí también. Exacto. Ajá. Y yo juego aquí para que no me bloquee la ficha. Yo ahora voy a bloquear a alguien acá. Ajá. 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 Para que no me llene el 2 allá. El 5 no hace falta. Ajá. ¡Lanza! ¡Lanza! Esa es clapa, eso es trama. ¡Lizanita! Hay que ponerla así como si tuviera la yuca en la mano. Ajá. Ajá. Paso. Ajá. 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 Cuatro y cuatro. Ajá. 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 Ustedes perdieron. El que tiene nada más puntos pierde. Mi amor ganó. Usted. Yeah. Ajá. No, trancado por los dos lados. Mariani. Ajá, dos lados. Yo no sé lo que es trancado. Pero a mí lo único que se me tranca a veces es el vientre. Ajá. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es sopa de carne de res, creo. Ajá. Ajá. De lagarto. Con yuca con yuca. Con yuca. Con yuca blanda. Con yuca blanda. Y tenemos carne yuca y caldo de res. Bueno. Y buen provecho. Buen provecho. ¿Qué tal ha pasado hoy? Y ya que vamos comiendo, vamos terminando el video. Sí. Y queremos agradecerles por todo el día hermoso que pasamos hoy juntos. Fue un día agradable. De amigos, nos divertimos, nos reímos. Y quería decirles que en Venezuela no importa el lugar donde tú te encuentres. Todo el mundo te va a recibir con el corazón abierto. Y eso se siente en cualquier lugar que tú estés en Venezuela. Sí. Y la verdad es muy lindo sentir eso. Nos alegramos. Qué bueno, gente. Se los digo de corazón. Así que muchas gracias por todo. Un aplauso. Gracias. Gracias, tío. Gracias a mis nuevos amigos. Y que Dios me los bendiga a todos y bienvenidos a Venezuela. Y que viva Venezuela. Que viva. Amén. Amén.